Vamos a ver qué nuevas cosas me dicen aquí. La primera es lo primero. ¿Tartarus? He estado estudiando en meditación, creo que hasta después de los exámenes no va a haber Tartarus. Tenemos que hacer una decisión muy difícil, tenemos que tomar una decisión muy difícil. ¿Te podrías haber imaginado esta situación? Por supuesto. Me están diciendo lo mismo por ahora. A lo mejor cambia uno o dos, pero ya veremos. ¿Has estado pensando en la decisión? No. ¿Alguien? ¿Algo nuevo? Todos me están diciendo lo mismo. Literalmente lo mismo. No, todos me han dicho lo mismo hoy. ¡Qué raro! Es como si el día de ayer no hubiera pasado nunca. Y siempre al bate. Te sientes genial. Bien. Perro, sálvame de este entuerto. ¿Quieres quedar? Coromaro no quiere salir. Me cago en el perro. Ah, vámonos a... Yo qué sé, tirarle piedras a los pájaros. O algo al parque. Porque... Lo malo de haber completado a Tanaka y que el monje solamente queda a partir de los jueves, porque sí. Es que no tenemos nada que hacer por las noches. Supongo que subiré personas. Mientras tanto, literalmente es lo único que puede tener alguna cierta utilidad. Y debería cambiar a otra persona para que sea más útil lo que vaya a subirle, pero que le den. Ball walkers. A lo de pegarle a los topos. Que no siempre mola. Aumenta la velocidad de la persona. Eso tiene sentido para la de cuerpo a cuerpo. O sea, que por qué no. Esta noche ha sido inútil totalmente. Y... Oh. Es verdad, el bolso de marca que pedí. Fabuloso. Un bolso de marca. Pensaba que me iba a llamar a alguien, pero no. Se acercan los exámenes. Dormir. Este mes se va a pasar volado. Por los exámenes son una semana, tontamente, que nos la ventilamos enseguida. Y si vamos a tomar café por los viejos tiempos... Por los viejos tiempos, pero no va a servir de nada. Honestamente. No hay ningún beneficio. Una vez estando todo al máximo. Hola. Aquí, Jiko. ¿Cuál es...? ¿Qué pasa? Eh, pues, ¿crees que es divertido? ¿No crees que es divertido? Tenemos tantas cosas de las que preocuparnos, pero todavía vamos a la escuela como si nada hubiera cambiado. Cierto. O... ¿Te has decidido ya? Seguirle el rollo y decirle que es cierto. O... ¿Te has decidido ya? ¿Quieres matar a un tío con bufanda? Puede ser divertido. Tal vez. ¿No? ¿Cierto? ¿O te has decidido ya? Pasar completamente lo que nos ha dicho, aunque tiene sentido. O sea, sí, pues, seguimos yendo al colegio como si el mundo no se fuera a terminar. Y todos sabemos que definitivamente el mundo se va a terminar y que nada podrá evitarlo. Absolutamente nada. ¿Te has decidido ya? No, pero tampoco lo estoy ignorando. ¿Cómo? No. Da igual. Aquí la gente sin prisa. Se van a esperar los exámenes. Los exámenes empiezan el próximo lunes. Estamos un poco adelantados, así que vamos a repasar el material que hemos estado dando. Cuando digo electromagnetismo, la regla de la mano izquierda de Lorenz y Fleming debería venir solamente inmediatamente. No me acuerdo cómo era. Era. La regla de la mano izquierda era algo como que tenéis que hacer así una movida. No me acuerdo cuando di física. Eh. No os estaré. No os daré un crédito parcial. O sea, no os daré medio punto si escribís la regla de la mano derecha. ¿Lo entendéis? Así que. Espera, era mano izquierda o mano derecha. Ahora me ha perdido. No puedo ver lo que me he saltado. Oh. Así que continuemos. ¿Estás cansado? Wow, hace tiempo que no. Cierras tus ojos unos minutos. Vamos a quedarnos despiertos. Todas las veces que hemos intentado nos hemos quedado despiertos. Pero ¿sabéis quién no ha vuelto todavía? Hoy tiene que venir. En el live stream de hoy tiene que venir. Tiene que venir el puñetero mago de las narices, el enfermero. Lo siento, ¿qué? ¿Me estáis preguntando si hay algún truco para volverse más listo? Claro, hay uno fácil. No, ni siquiera requiere nada de memoria. Aquí lo tenéis a estudiar. Honestamente. ¿Cómo podéis no saber eso? Escribirlo porque voy a borrarlo. El que es en la pizarra no hay nada ya. Se te han adelantado. Venga. Te quedaste despierto y aprendiste muchas, nada. Y tu nivel académico ha subido de alguna forma. Podrían dar lecciones de verdad si te quedas despierto. No tiene sentido que digan frases tontunas. Las clases han terminado por hoy y hoy tampoco quiere quedar ni Dios. Y vamos a tener otro día súper aburrido de estar buscando gente por el instituto y que no haya ni Dios. Podemos rezar, que le den a rezar si tengo la inteligencia al máximo. Y el protagonista también. Pero bueno. O sea que no hace falta. Vamos otra vez con... A lo mejor el atleta no está. No sé si estará todos los días. Pero parece que tiene mucho tiempo libre el atleta. Tanto deporte que hace. Tanto deporte. Le pillamos siempre descansando en el mismo banco. ¿Casualidad? O en realidad es un sin techo. Uno de dos. ¿Con el atleta otra vez? Bueno, no he visto su historia pero... Me sorprende que no queráis secuestrar chiquillas. Antes molabais. Tienes a Jesucristos. No hay que rezar. ¿Rezar de qué? No hay que rezar de nada. O sea... ¿Qué pijo estoy haciendo? Ir a ver al atleta que definitivamente está en Iguatodai. Que se me olvida. Vamos a ver si está. Ya digo. No sé si está todos los días. A lo mejor hay algún día que saline en los planetas y no esté. Pero últimamente... Siempre está. Míralo. Oye. No... No haces mucho deporte, ¿no? Para... Para ser un atleta súper profesional con sponsor y todo eso. ¿Qué haces, polleces? ¿Quieres coger algo que comer? Sí, hombre. Es que te estoy invitando yo cada vez que pasa esto. Por eso quieres quedar siempre... Quedar con él. ¡Genial! Mamoru parece excitado. Podemos ir a lo de los bols de carne. Todavía no he terminado con mi calentamiento. Bueno, con mi entrenamiento. Pero... Estaré allí tan pronto como pueda. Decides adelantarte y esperar a Mamoru. Esto no es genérico. Aunque ya sabíamos que no iba a ser genérico por la última vez. Pero... Llega tarde. Mamoru todavía no ha aparecido. Ah, ahí está. Lo siento que te haya hecho esperar. Llegas tarde o... Estás bien. Supone que has estado entrenando, pero... Llegas tarde o estás bien. Has estado robándole las migajas de pan que tiran los abuelos a las palomas seguro en el parque. Porque en realidad no tienes nada que comer. ¿A que sí? ¿Estás bien? Sí. Solo que necesito entrar más. Parece feliz. Contento. Vamos adentro, ¿vale? Tengo sed. Fabuloso. Disfrutaste de un bol de carne con Mamoru. O de ternera realmente. Las comidas saben mejor con dos personas. Solía venir aquí muchas veces con mis compañeros de equipo, pero... ¿Pero qué pasó? O deberíamos volver aquí. Deberíamos venir aquí otra vez. Entonces, ¿qué pasó? O deberíamos volver aquí alguna otra vez. Vamos a rentar por los enlaces sociales. También podemos quedar con la gente. Pero es que... Si la opción de esta hay que dar, es mejor quedar con ellos. Que se aplica a las personas. Entonces, ¿qué pasó con tus compañeros de equipo? ¿Les mataste para ser el mejor? Ya no... Ya no... Ya no vendrán. O sea, ya no quieren venir conmigo. Incluso aunque les invite. Mando, no te rebeles. Gracias. No me... No me llevo bien con la gente. Que no se toman el club. En serio. Eeeh... Es... Fastidia el entrenamiento, ¿sabes? Es una falta de concentración. Es una... Forma de expistarse. Mamoru parece un poco triste. Usted pasa por ir al club diciendo Sois todos unos fracasados Y yo soy mucho mejor que vosotros. Y no os pienso invitar a comer nunca más. Joderos. Mamoru parece estar pensando en algo intensamente. Solía encantarme venir aquí, ¿sabes? Pasaba... Ah, solía encantarme ir allí. ¿Sabes? Pasaba todo mi tiempo practicando en el equipo de Kendo. Todo el mundo en el equipo de Kendo y yo solíamos pasarlo tan bien. Pero eso no importa. No puedes entender a lo que quiero llegar. Tengo que... Así que tuve que sobrepasarles. ¿Volverme todavía mejor de lo que soy ahora? ¿Sientes que Mamoru es realmente apasionado con respeto a su club? Y tu relación es más fuerte ahora. Sí es apasionado con respeto a su club, pero también dijo que... Eran todos unos piltrafillas y... Y son lo peor, ¿no? O sea que... Que bueno, muy estricto. Demasiada pasión por lo suyo, que le llaman. Tú eres yo, yo soy tú. Este tío es un poco capullo. Pero bueno, da igual. Porque lleva chándal. Y si la gente lleva chándal es buena siempre. Aunque no, porque toda la gente con chándal hasta ahora han sido bastante tonticos. Lo siento, ha sido una conversación un poco rara. Creo que iré caminando deprisa todo el rato. Todo el camino a casa. Esto hay caminar ahí rápido. Es una forma de entrar también. No te... No te vuelvas vago ahora, ¿eh? No te permitas vaguear. Mamoru empezó a... Ya digo esto de medio caminar, medio correr. Caminar deprisa hasta casa. Y tú decides volver al dormitorio normal. Porque que le den al tío esto. Porque no tienes chándal y el chándal... No controla tu vida. Ni tus decisiones. ¡Oh, hola! Yukari, estás extrañamente... No deprimida. Ha pasado una semana desde que Ryoji estuvo aquí. No he podido dormir por... No he podido dormir durante tres días después de aquello. ¿Crees que es raro... De que esté... De que esté... Tenga tanto miedo. Sí. Nah, todo el mundo tiene miedo. Ahora mismo específicamente... De que vamos a morir... Ya mismo. Bueno... Dentro de... 22 días. Parece que pasa más tiempo que una semana. Es que... Este mes... Tiene un problema. Es que no pasa una cantidad exagerada de cosas. Es subir enlaces sociales y poco más. Así que nos tenemos que poner a ello. Y por las noches es un porculo. Es raro. Es regular de raro. No super mega raro. Sí, supongo que tienes razón. No sé... No sabes cuánto... Tomas tu vida, por supuesta... Hasta que exista la posibilidad de que la puedas perder. Es difícil de explicar. Sí, ¿sabes quién se encontró... Con una confrontación similar? Shinjiro. ¿Alguien se acuerda de Shinjiro? ¿Nadie? ¿Solo yo? Vale. Tenemos que tomar una decisión tan difícil... Nunca jamás. Esa frase era nueva porque realmente no la he leído otra vez. Da igual. Que le den. He estado estudiando... No hay Tartarus. Tartarus no existe. ¿Has estado pensando en la decisión que tenemos que hacer? Sí. Yo también. Es madre mía el centro de nuestra vida ahora mismo. Solo nos vamos a morir todos. No es tan importante. Contaos algo nuevo. Perro. No quieres salir. Perro. De todas formas, te ibas a morir antes que nosotros. Acéptalo. Y sal a pasear conmigo. Joder. Que la esperanza de vida de los perros es mucho menor que de los humanos. Tienes que entrenar forever. Guay. No dejes que no cambies nunca. Todo el mundo me está diciendo lo mismo. Vaya puñetera basura. Al váter no hace falta ir que ir ido por la mañana. Quiero ver que al váter empieza a ser malo para la salud. Que te empieza a ir a sangrar lo que vienen siendo los intestinos. De forzar demasiado. O sea que una vez al día es suficiente. Es el momento Olbran. Y vámonos por ahí. Aunque los miércoles tampoco podemos hacer nada. Voy a ir un momento. Por curiosidad a... Escapade. Quiero recordar que había un evento en algún momento. Había una cosa. Pero no recuerdo si es que era exclusivo de persona portable. Que es posible. Y de hecho no lo veo para empezar. O sea que debe ser... Estoy recordando una cosa que debe ser de persona portable. De persona 3 portable me refiero. Pero bueno. Vamos a chetar a más personas. Y voy a suponer que va a ser ahora de magia. Sin motivo aparente. Lo que me van a chetar. Y voy a poner a Black Frost. Porque Black Frost mola más. Sé equipado. Gracias. Eso de la muerte ha afectado a los animales. No lo han dejado claro. Porque han dicho que destruirá toda la vida en la tierra. Y luego han dicho que todo el mundo se convertirá en perdidos. Y dirás... ¿Eso no afecta a los animales? ¿Sí o no? ¿Qué más va? Quedarte hasta medianoche. Fortuna. Esto sube la suerte. ¿Por qué no? La fortuna. Ah no. Esto subía la magia. He subido la magia de la persona. Fantástico. Todo salió a pie de Milhouse. Los miércoles son el día para tener a Black Frost. Y se acercan los exámenes. Vamos a dormir sin ninguna preocupación en el mundo. Ni de exámenes. Ni de morirnos. Y mira que hay exámenes en este mes. Y este mes es larguismo. Joder con diciembre. Las noches son más largas. Por la noche no tenemos nada que hacer. Y entonces se hace todo súper lo mismo todo el rato. Este mes es un poco aburrido. Misuru. ¿Te has decidido ya? Buenos días. ¿Hablaste con los demás? Varias veces. ¿Sabes qué? Ni siquiera os voy a dar. Sí, he hablado con todo el mundo un millón de veces. Me hiciste todo el rato lo mismo. Ya veo. Bueno. Yo me sentí igual que el resto. No podemos continuar así. Tenemos que hablar con todo el mundo esta noche. Por... Oh no, esta noche no. Que esta noche está el monje. Por Dios. Por una vez que está. Eh, pero por fin algo distinto. ¿Es verdad lo de hablar? ¿Va a haber una reunión? ¿Va a haber un evento? ¿O esto me lo has dicho por... Por contentarme a mí nada más? Dime que va a pasar algo por fin. ¿Podemos ir a Tartarus? Lo he hecho de menos. Es raro no ir a Tartarus. Que tengo misiones. Tengo que matar a Hulk Hogan con el pelo arco iris. Si eso nos entusiasma no sé que lo piensa hacer gente. Aunque imagino que hasta después de los exámenes no será. Es una distracción muy descarada para... Voy a ir al váter, por Dios. Que no sabes qué... Turismo de retrete. Al váter que hay aquí. Este. Eh... Creo que... No creo que me dejen ir a Tartarus hasta que pasen los exámenes. Porque... Estos exámenes... Deberías tener, se supone que ya... La inteligencia al máximo, me parece. O sea que ya deberías haberte dedicado... Robando zapatillas ahora... ¿Qué pasa pues? ¿Te vas a casa? Los exámenes están bastante cerca. Así que me voy directamente a casa hoy. Nada de robar bicis. Pero voy a robar zapatillas en las estas de la gente. Estudiar en la biblioteca es demasiado aburrido. En casa puedo ver la televisión mientras estudio. Eso es súper eficiente. Súper bueno. Ver la televisión mientras estudias no mezclas conceptos en absoluto. Y te concentras muchísimo mejor. Y te concentras muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Y por cierto... A quien vamos a salvar... A quien vamos a secuestrar y o hablar con ellos. Chiquilla, cocinillas, atleta. Si el atleta no se ha cansado ya de nosotros que estamos quedando todos los días con él ahora. Ya digo, ver historias que os resulten interesantes. Yo he visto casi todas. Y el chándal... El segundo chándal... El segundo chándal... Creo que lo he visto. O por lo menos vi gran parte de él. No sé si lo terminé. Ahora que te voy a decir. Pero bueno. ¿Se vamos al atleta o a la chiquilla? Vamos a secuestrar chiquillas, joder. Que a lo mejor quiere por fin ser secuestrada. ¿Ya? Después de tanto tiempo. ¿La última vez no estaba diciendo alguna movida de sus padres o alguna historia rara? Chiquilla, ¿qué nivel tenemos contigo siquiera? Vamos a jugar hoy. Parece que Maiko... No me acordaba de tu nombre. Pero no será importante cuando te secuestre. ¿Quieres pasar tiempo con ella? Por supuestísimo. Por Dios. Puede que sea genérico. Pero puede que vaya a subir la siguiente vez. Pasas tiempo con Maiko. El enlace que os une parece que está creciendo. Tu relación podría volverse más fuerte tempronto. Generalmente mínimo hay que quedar dos veces con la gente para que suba. Y como la última vez no salió el mensaje, hoy tenía que salir. Ha pasado mucho tiempo. Pero bueno. Ya está la chiquilla preparada para ser secuestrada. Oh, sí que hay evento de verdad. Mierda, el monje. Bueno, ha pasado una semana. ¿Qué vamos a hacer? Sí, por Dios. ¿Qué semana más? Más si eso. Joder. Qué aburrimiento. Nadie se decía nada nuevo. Era como hablar con... Ahora que no está el robot era como hablar con... Siete robots o los que quiera ser que sois así a ojo. Perro, ¿quieres quedar? Ya ya pasó una semana, ¿qué vamos a hacer? ¿Estás bien, Fuka? Parecéis todos tan calmados. No hay nada que hacer, ¿para qué preocuparse? Tenemos que tomar una decisión. Quiero decir... Quiero decir, esto ha sido tan aburrido por aquí últimamente. O tan... O tan... Sí. Aburrido, pero de una forma un poco más así a lo tenebroso y todo eso. Y nadie quiere ir a Tartarus. Hombre, ¿para qué? Bueno, mando a misiones, pero bueno. Tienes razón. Nosotros los humanos somos bastante cabezones. Somos bastante resistentes. Podemos adaptarnos a cualquier situación si nos dan suficiente tiempo. ¿Sabéis cuál es el problema? Lo que no tenemos es tiempo, gente. Se nos está acabando. Así que... ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Por qué no hablamos sobre ello? ¿Has tomado tu decisión, Sanada-san? No. Fantástico. Pero no pretendo salir corriendo. Así que... ¿Vais a luchar contra Nyx? No lo sé. Es supongo que es inderrotable. No lo sé. Se supone que es... Inderrotable. ¿Qué hay de ti? ¿Qué son tus pensamientos sobre ello? ¿Qué hay de ti? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre ello? Sobre el tema. Honestamente, es la primera vez que he contemplado mi propia muerte. Honestamente, es la primera vez que realmente he contemplado mi propia muerte. Es un pensamiento bastante... sombrío, digamos. No quiero sufrir. Y no quiero matar a Ryoji. Pero aún así, vamos a morir. No hay respuesta sencilla. No hay una respuesta simple. Si olvidas todos tus recuerdos de la hora oscura, ¿de repente pensarás que tu padre está vivo? Como pregunta. Que a lo mejor... Merece la pena plantearse. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que no queremos herir a Ryoji-kun? Hombre... ¿Es así como te sientes? Matarlo a lo mejor, ¿no? Hacerle... Alguna torsión de brazo o algo así de estos. Que joden muchísimo cuando te ponen el brazo detrás. Que no lo puedes mover. Por lo menos. ¿Para tocar las narices? Un poco, sí. Así es como te sientes. Bueno, yo... Está bien, Fuka. Es decir... No es natural elegir la forma en la que vas a morir. Esto es un mensaje subliminal en contra de la eutanasia. Muy mal. Metiendo tu propia propaganda electoral aquí. Yukari, joder. ¿Qué hay de ti, Junpei? ¿Te has decidido? A este le da igual. No. No. A lo mejor podemos estrangularle con la bufanda al... A Ryoji. También es una idea. Eh... ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes miedo? ¿Qué cojones quiere decir con eso? ¿Piensas que esto es una broma? Junpei y yo... Vamos a morir. Por supuesto que tengo miedo. Sobre todo piensa que ahora tienes además el espíritu de... ¿Cómo se llame dentro tuyo? De Chidori. Va a ser doble KO en tu... En tu caso. Y... Más putada. Todos tenéis que despertar. Es la muerte de lo que estamos hablando aquí. Entonces, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres matarle? No hay nada que pueda hacer. Él es el único que puede matarle. Si lo piensas, es todo culpa tuya. Muchas gracias. Tenías... Eh... Tenías esa cosa dentro tuyo y ni siquiera lo sabías. Que conste que lo sabía. Lo que pasa es que no decidimos compartirlo con el resto de la sala. Pa' ver lo que pasaba. Pa' ver cómo reaccionabais. Qué risa. Qué cara habéis puesto todos. Vamos a morir y no podéis hacer nada para evitarlo. ¡Tú le has criado! Madreta, sea todo culpa tuya. Sí, y me ha salido rana. Lo sé. Es una vergüenza para la familia. Nunca... Nunca... Podrá llevar el apellido de polleces mientras yo viva. No se lo permito. Ha sido un mal hijo. Deberías hacer algo sobre ello. Se supone que eres el especial, ¿verdad? Se supone que eres especial, ¿verdad? Esto no es culpa mía. No puedo hacer nada. No voy a salir corriendo. O también tengo miedo. No es culpa mía. No puedo hacer nada. No voy a salir corriendo. O también tengo miedo. Creo que esta opción no tiene ninguna repercusión en absoluto. Pero da igual. Y podemos decirle... Sí, pero... A mí no me ha matado la novia. Mi novia es un ser espectral que vive en una habitación azul. De la que tú no sabes nada. Bueno, novia. Rollo. De una noche. Día. Unas horas solamente. No sé si eso. Siquiera. Eh... No es culpa mía. Yukai no hables por mí. Sé que el protagonista este no habla nunca, pero... Aún así. Deja de decir lo mismo que iba a decir yo. Demasiado tarde ya. Cogelo a uno. Para Junpei no es culpa suya. Es la que más habían dicho antes. Y es la única motivo por el que nos han dado una opción siquiera es porque él lo llevó. Lo portó. Sí, estuvo invadiendo mi cuerpo. Y no lo apreció. Por detrás. Ya lo sé, malita sea, pero... Siento haberme burlado de ti, Junpei. Solamente estaba intentando relajar el ambiente. Buen trabajo en ese respecto, Yukari. Personalmente no quiero olvidar todo. He aprendido tanto desde que vine aquí. Nunca he hablado realmente sobre esto antes, pero... Mi viejo era un alcohólico. ¿Cómo que era? Ha muerto también. No me digas eso, Junpei. Por Dios. Que eres el único que nos salvaba del pleno. Ah, no. El padre de Fuka también está vivo, pero le odia o algo así. ¡Qué violento! Empezó a beber después de que le engañaran para invertir todos los ahorros de su vida en algún... En una... En una estafa de telemarketing. No se me ocurre a nadie. No se me ocurre a nadie que pueda ser responsable de eso. Nadie en absoluto. Y no le he dado dinero tampoco. Aaaaaaah... Bebió hasta que se desmayó. Así que... Para no tener que enfrentarse a la realidad. Y le odiaba por ello. Ahora entiendo cómo se sentía. No es lo mismo, pero vale. Todo parece... Tan... Desesperanzante. Tengo tanto miedo. Sé cómo te sientes, Junpei-kun. Junpei-kun. También tengo miedo. Sí, todos tenemos miedo. Sí, aquí no estamos diciendo nada al final. No puedo parar de temblar. Yo tampoco. Yo tampoco. Oye, también. Yucatán. Vale. Creo que no estamos preparados para tomar una decisión todavía. Ryoji dijo que volvería para... La víspera de Año Nuevo. O sea, para el 31. Así que todavía tenemos algo de tiempo para pensar sobre ello. Una pregunta. Que no tiene nada que ver con nada. Pero esto parece que no me van a dejar ir a Tartarus todavía. Creo. Llámate a unos cuantos Hulk Hogan con el pelo arcoiris. Y llámate unos cuantos relojes de arena en el quinto bloque de Tartarus. A lo mejor la misión la tengo hecha ya. Tengo que comprobarlo luego cuando vuelva Elizabeth. Ah, tener más momentos incómodos en la sala terciopelo esta. Con Elizabeth. Y... Con Igor. Intentando juzgarme ahí. Sin decir nada. Eh, bueno. Así que hasta entonces intentemos vivir nuestras vidas... Lo más... Normal posible. O sea, con la máxima normalidad posible. ¿Eso quiere decir a Tartarus? ¿Tartarus? ¿Alguien? No. Nadie Tartarus. Total por hacer algo alguna noche. Oye, tengo todavía... ¡Uh! Todavía tengo la noche. ¡Fantástico! Menudo día más largo. Y di cosas nuevas. Por lo menos se han actualizado. Pensaba que estaba mintiendo. Que... Que si le deteníamos, detendríamos a la caída. Pero... Estaba equivocada. Y... Y si le matamos, entonces perderemos todos nuestros recuerdos. Todos. Hombre, todos, todos. No creo... ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Uh! Hoy sí podemos ir a Tartarus. Ahora sí que podemos ir a Tartarus. Pero bueno, no voy a... Ir ahora mismo. Primero quiero comprobar si tengo las misiones hechas. Pues si tengo las misiones hechas, no hace falta ir. Pero bueno, a hablar. Espero que Ryoji-kun vuelva por la víspera de Año Nuevo. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Me pregunto si todavía estará llorando. Creo que se ha desmaterializado porque es una cosa que puede hacer porque es una persona. O sea, una sombra o lo que sea, pero bueno. No... Te preocupes por lo que dijo Junpei. Eh... Ya... Sabes sobre lo de que Ryoji-kun estaba dentro tuyo. Tú todavía eres tú, la misma persona que eras antes. ¿Verdad? Eso es... Por lo que tú sabes, sí. Puedo traicionaros en cuanto me apetezca. Pero bueno. Kormaro es tan fuerte. Estaba en ese templo él solo. No quiero vivir en el pasado más tiempo. Shinjiro-san... ¿Te acuerdas de que vivía Shinjiro-san? ¡Wow! Creo que es la primera vez. Bueno, la segunda o la tercera, pero... Shinjiro-san... Eh... Me dejó vivir con un propósito. Matar a Ryoji. Pajoder. Eh... Lo siento por eso, tío. Eh... Has estado llenando todo este tiempo y pensé... Pensaba que mi padre era un perdedor, pero... Ahora sé cómo se sentía. Tío, esto apesta. Realmente. Me pregunto... ¿Qué haría Shinji si estuviera aquí? Probablemente lucharía hasta el final. Hasta el final del mundo con lo que tenía. Sí, eso es lo que haría. ¡Wow! ¡Dos personas! ¡El mismo día! Extraño, perro. ¿Quieres quedar? Se han alineado los planetas. No, el perro no. Pero hoy sí que está el monje. Así que voy al váter para estar preparado para el monje. Que esta vez sí que es la última vez del monje. Literalmente es un milagro. Vamos a terminar el monje. Dos personas se han... Acordado de Shinjiro. A Kiko lo recuerda cada vez que pelea que te lo has creído. No recuerda nada. Nadie se acuerda de Shinjiro. ¿Quién es Shinjiro? Nadie. Nunca hubo ningún Shinjiro. Ni está la habitación inquietantemente ahí todavía. Con las cosas en la habitación. Para siempre. Porque nadie la piensa recoger. Pues se han olvidado de él.